Tan grande eres Dios Tan fuerte eres Dios Tú eres el Dios de poder Y yo no puedo pagarte Las grandes bendiciones Que tú me has dado Y solo puedo darte Las acciones de gracia Con mis labios Porque a ti sea la honra Porque a ti sea la gloria Por siempre mi Dios Entrad por sus puertas Con acción de gracia Por sus actos con alabanza Alabad, le bendecid su nombre Tan grande eres Dios Tan fuerte eres Dios Tú eres el Dios de poder Y es por eso Que quiero agradarte Por tantas bendiciones Que tú me has dado Y solo quiero darte Las acciones de gracia Con mis labios Porque a ti sea la honra Porque a ti sea la gloria Por siempre mi Dios Porque a ti sea la gloria Porque a ti sea la gloria Por siempre mi Dios